Saludos y bienvenidos a Remedios Caseros Efectivos. En esta ocasión veremos cómo combatir las infecciones urinarias o mal de orín y los síntomas que dicha condición puede causar con simples remedios caseros preparados con ingredientes comunes que probablemente tengas en casa y que aún más importante han demostrado que verdaderamente funcionan. Cuando de tratamientos para el mal de orín o infección urinaria se trata, no basta con simplemente tomar algo que se limite a quitar sus síntomas, incluyendo ardor o dolor al orinar y deseo frecuente y urgente de orinar, entre otros, sino que también hay que usar algún remedio que elimine las bacterias que causan la infección. El primero de los tres remedios que veremos a continuación se va a encargar de quitar los síntomas rápidamente, por lo que se va a poder orinar normal, sin dolor o ardor y gracias a sus potentes propiedades antibacterianas y antimicrobianas, cualquiera de los otros dos que se decida utilizar se va a encargar de eliminar las bacterias causantes de la condición. El primero se trata de una bebida preparada ya sea con bicarbonato de sodio o con Alka-Seltzer. Este remedio lo he mencionado en otros videos y no me cansaré de recomendarlo porque la realidad es que proporciona alivio a los síntomas del mal de orín rápidamente y es sorprendente la cantidad de personas que aseguran que es lo que mejor y más rápido les ha funcionado. Las propiedades alcalinizantes de estos ingredientes neutralizan la acidez en la orina, lo que quita el dolor y el ardor al orinar y también hacen que se orine una cantidad normal, por lo que esta bebida va a quitar la necesidad o urgencia de orinar frecuentemente y al neutralizar la acidez en la orina también va a crear un medio ambiente en el que a las bacterias se les hace más difícil sobrevivir o multiplicarse, lo que facilita que sean expulsadas del cuerpo más fácilmente a través de la orina. Para el mismo, vas a necesitar media cucharadita de bicarbonato de sodio y un vaso de agua. Si así lo prefieres o te es más fácil conseguir, en lugar de la media cucharadita de bicarbonato de sodio, puedes usar dos tabletas de Alka-Seltzer y vas a obtener el mismo efecto. Para prepararlo, lo único que tienes que hacer es disolver ya sea el bicarbonato de sodio o las tabletas de Alka-Seltzer en el vaso de agua y beber inmediatamente. Para mejores resultados, se sugiere beber este remedio dos o tres veces al día en intérvalos de dos o tres horas. Debes empezar a sentir un gran alivio en unos cuantos minutos después de tomarlo. Sin embargo, es muy recomendado seguir tomándolo durante tres o cuatro días consecutivos aunque el dolor haya desaparecido. Cierto es que este remedio va a causar que muchas de las bacterias salgan del cuerpo, pero para asegurarse de eliminarlas por completo, es muy importante acompañarlo con otro remedio que tenga propiedades antibacterianas y con cualquiera de los siguientes puedes lograr ese objetivo. Uno que ha sido científicamente comprobado que funciona y que una gran cantidad de personas dan fe de su efectividad es el té de ajo y orégano. Las potentes propiedades antibacterianas de dichos ingredientes han demostrado ser de gran efectividad para combatir las bacterias causantes de las infecciones urinarias, incluyendo aquellas bacterias resistentes a medicamentos antibióticos. Para preparar el té, solo tienes que echar en una olla taza y media de agua, agregarle media cucharadita de orégano y tres o cuatro dientes de ajo picados o aplastados y hervir a fuego lento durante unos cuantos minutos hasta que se consuma más o menos media taza del agua. A continuación, retirar del fuego, dejar enfriar un poco y colar antes de tomar. Bebe este remedio tres veces al día a las horas que prefieras de cinco a siete días consecutivos aún los síntomas de mal de orín hayan desaparecido. Y el último remedio que veremos en esta ocasión se trata de un té de semillas de cilantro y canela. Las potentes propiedades antibacterianas tanto de las semillas de cilantro como la canela se van a encargar de combatir las bacterias causantes de la condición y las propiedades diuréticas de las semillas de cilantro van a aumentar la producción de orina lo que facilita su eliminación. Para este remedio solo tienes que echar en una olla media cucharadita de semillas de cilantro trituradas, dos o tres palitos de canela y taza y media de agua. Pones al fuego y dejas hervir a fuego lento hasta que se consuma media taza del agua, retiras del fuego, cuelas el té y tu remedio está listo para tomar. Al igual que el remedio anterior se sugiere beber este té tres veces al día a las horas que prefieras de cinco a siete días consecutivos aún los síntomas del mal de orín hayan desaparecido. Debo enfatizar en que aunque el primer remedio te puede quitar los síntomas rápidamente para combatir las bacterias causantes de la infección, es muy importante acompañarlo con cualquiera de los otros dos. Puedes beber el primero y cualquiera de los otros que decidas utilizar uno detrás del otro o a diferentes horas del día. Eso es todo por el momento, cordialmente te invito a suscribirte al canal y activar las notificaciones para que te mantengas enterado o enterada de nuestras nuevas publicaciones. Si te ha gustado esta información, te agradezco si la compartes con tus amigos y haces clic en me gusta. Recibe un afectuoso saludo, muchísimas gracias por tu visita y hasta pronto.